Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es viernes 17 de agosto de 2018 y esta es la información. Reciben tres empresas, hoteleras y restaurantes de Tlaxcala, distintivos bronce y platino de la Secretaría de Turismo Federal. Para garantizar la seguridad del turismo, realiza la Coordinación Estatal de Protección Civil Operativo de Vigilancia en el circuito, donde este sábado se efectuará la tradicional guamantlada. Disfrute del ciclo de cine mexicano de la época de oro en la Sala Miguel en el IRA. Este fin de semana se proyecta en La Palma de tu Mano y La Perla. Entrada libre. En los deportes, a un mes de la Copa del Mundo, Francia pasa a liderar clasificación FIFA. En la Información Nacional, olores, texturas y colores continúan en Expo Alimentaria 2018. En la Información Internacional, asesinados 139 trabajadores humanitarios en 2017. Así lo reporta La Ola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos una vez más a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias en este viernes 17 de agosto de 2018. Mi nombre es Pepe Hernández y a nombre de mi compañero Mario Romero, quien es titular de este espacio, le damos la muy cordial bienvenida y además le hacemos la invitación para que nos acompañe en los próximos 60 minutos. Tendremos la información más sobresaliente del ámbito estatal, nacional e internacional, así como la cultura y los deportes. Por otro lado, también le hacemos la invitación para que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Sistema de Noticias Claxcala y en Twitter a través de la cuenta arroba tlaxcala. Ahora vamos a estar muy pendientes de todos sus mensajes y también de todos sus saludos en esta noche de viernes. Y bien, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Tres empresas hoteleras y restaurantes de Claxcala recibieron distintivos de bronce y platino. Esto como parte del Sistema Nacional de Calidad Turística que otorga la Secretaría de Turismo Federal. Como parte del Sistema Nacional de Calidad Turística, 13 empresas hoteleras y del sector de los alimentos recibieron distintivos bronce y platino por trabajar en la mejora continua en la capacitación al personal y atención al cliente. Al respecto, el titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, Roberto Núñez, exhortó a los empresarios a no bajar la guardia en la capacitación y continuar con su actualización no solo en esta categoría. El compromiso de la iniciativa privada de los empresarios por elevar sus estándares de calidad, por mejorar sus servicios, por profesionalizar a la gente, por diversificar productos. Y al final de cuentas esto se refleja en la satisfacción del cliente, en el gusto que la gente tiene de recomendar algo, no solamente en particular una empresa o un establecimiento, sino el destino en sí. Y creo que ese ha sido un logro importante de todos, pero principalmente, insisto, de los empresarios y de los que trabajan en el sector desde la iniciativa privada. Refirió que las 32 empresas participantes en este sistema nacional representan el 15% del total de los reconocidos a nivel nacional. Dijo que la coordinación que se ha generado entre los empresarios y el gobierno del estado ha permitido que Tlaxcala sea punta de lanza en el sector turístico. Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Tlaxcala, Juan Carlos Hernández Guaybe, dijo que estos distintivos obligan a los empresarios a continuar con su capacitación. Que atestigua principalmente el esfuerzo que hacemos los micro, los pequeños empresarios o los grandes empresarios del sector para alcanzar estándares de calidad. Y precisamente este sistema nacional, pues abarca mucho más de lo que hemos venido haciendo en cuestión de la operación, que es, tenemos distintivos M, distintivos H, distintivos punto limpio. Pero este distintivo nacional de certificación abarca también el aspecto laboral. Refirió que en este distintivo las categorías fueron 5 y la idea es mejorar los estándares de calidad y atención a los turistas. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Y vamos a continuar con más información. Por otro lado, fue presentada la marca Te Quiero Tlaxcala. ¿En qué consiste? Aquí le presentamos todos los detalles. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entregó al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico el título de registro de la marca Te Quiero Tlaxcala para que pueda ser usado en la gestión de negocios comerciales y administración comercial. Al respecto, el titular de la SEDECO, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, refirió que el objetivo de contar con este registro de marca permite a los empresarios dar a conocer sus productos sin que su economía se vea afectada, ya que los gastos los cubrirá el gobierno del Estado. El posicionar la marca de Tlaxcala no es una situación explícicamente de publicidad. El que tengamos hoy la posibilidad, el interés, la vinculación de que todos los productos o servicios que se generen en Tlaxcala puedan referenciar el hashtag Te Quiero Tlaxcala, nos da una importancia no solamente en el Estado, no solamente en la región, también en nuestro nuevo fenómeno de cultura de la nostalgia que viven nuestros paisanos en Estados Unidos. Vázquez Rodríguez comentó que el poder vincular el logro de los productos que se realizan en Tlaxcala traerá beneficios no solo para la entidad, sino también para su gente. Comentó que esta marca la podrán gestionar directamente en la SEDECO para poder usarla y su proceso de registro será gratuito. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Ángel Margain González, dijo que el éxito de la marca Te Quiero Tlaxcala ya es un hecho y reconoció el gobierno del Estado por respaldar proyectos empresariales con registro de marca. Eso es que hacen que te quieras Tlaxcala y la marca es muy importante. Pero les voy a decir, te quiero muchísimo más Tlaxcala. Cuando el secretario de Desarrollo Económico me dice que han financiado 50 proyectos de propiedad industrial. Eso, y me dice el gobernador, está muy interesado en esto. Se nota. Se lo ve. Y ustedes pueden entrar, a todos ustedes que nos acompañan, a los medios de comunicación, empresas intensivas en propiedad intelectual por ellos mismos que nos acompañan hoy, pueden entrar a ver las cifras, cómo van en el Estado de Tlaxcala. Además, autoridades de la ANPI, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Economía y de la Federación de Cámaras de Comercio, firmaron un convenio para realizar actividades de promoción y difusión. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Y vamos a continuar con más información porque Ahora Noticias hizo la entrega de los discos autografiados por nuestro paisano Carlos Rivera a los ganadores del sorteo realizado en los diferentes espacios informativos. Aquí le presentamos una nota al respecto. Lo prometido es deuda. Ahora Noticias entregó los discos autografiados por Carlos Rivera a los 16 ganadores de los sorteos realizados en los noticieros desde el pasado martes y hasta este jueves. Todos llegaron puntuales a la cita. ¿Y cómo no iba a ser así? Sí son pocos los afortunados en tener en sus manos esta pieza de alto valor para los fans del cantante guamantleco. Los seguidores de Carlos Rivera estuvieron muy atentos a las tres emisiones, en las que para ganarse este disco solo tenían que llamar a nuestros números telefónicos. Una dinámica bastante sencilla, pero que, por el importante número de llamadas recibidas, se convirtió en toda una odisea. Pues sí, sí fue difícil. En sí fue el día de ayer. Hice 99 llamadas. 99 llamadas y sí, gracias a Dios me gané el disco. De hecho, marqué cuatro veces y se cortaban. Y en la quinta tuve la oportunidad de que entró mi llamada. Oye, ¿y cuando escuchaste que el conductor dijo tu nombre, qué tal? Ay, no, pues sí, me emocioné. No lo creía. Dije, bueno, ya me lo gané. Los ganadores no ocultaron su emoción al recibir el disco autografiado, pues dicen, admiran a Carlos Rivera, tanto por su voz y sencillez, como por sus otros talentos. Porque me gusta cómo canta Carlos Rivera, lo conozco ya de hace años y he tenido contacto físico en cuanto a persona, platicar con él y se me hace un chavo agradable y humilde. Está muy guapo y joven y pues a mí me gustan mucho sus canciones. Pero no solo las mujeres aprecian el talento del intérprete de Regrésame mi corazón, también los hombres reconocieron las cualidades artísticas de nuestro paisano. Oiga, ¿tiene alguna canción favorita o por qué le gusta a Carlos Rivera? Pues que lo nuestro, que se quede nuestro, básicamente. Hay muchas canciones, ¿no? Pero pues principalmente porque es del Estado, ¿no? Es un orgullo que ha trascendido, inició desde abajo y pues un orgullo, ¿no? Para los tlaxcaltecas. Oiga, platíquenos, cuando escuchó su nombre, ¿qué sintió? ¿Qué dijo? Ay, pues sí, la verdad, pues nunca me había pasado esta emoción más que nada y más que nada con este disco de nuestro buen amigo Carlos Rivera. Y pues sí, me sentí muy contento, muy gustoso, que ahora sí ya lo tengo más, un disco más de él. Los más jóvenes también resultaron ganadores en nuestro concurso y alegres nos platicaron que ven en Carlos Rivera un ejemplo a seguir. ¿Por qué te gusta Carlos Rivera? Porque es un cantante muy famoso y porque es muy bueno. Oye, y aparte es de Tlaxcala, es de nuestro Estado, ¿qué opinas de eso? Está muy bien porque es un paisano. De luego por su talento y saber que viene de Tlaxcala y de todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta donde está, es igual algo que más admirarlo mucho. Agradecemos cada una de las llamadas que llegaron a la redacción de Ahora Noticias. Gracias por su tiempo y sobre todo por seguir las tres emisiones y brindarnos su confianza. Lo invitamos a que continúe pendiente de nuestras transmisiones para por supuesto mantenerse bien informado y ser el ganador de muchas sorpresas que tenemos preparadas. Y vamos a la información nacional porque olores, texturas y colores continúan en la Expo Alimentaria 2018. Sabores, olores, flores comestibles, texturas y colores se dieron cita en Expo Alimentaria 2018 Food Show para la preparación de ricos alimentos. Ejemplo de ello fue el ceviche que preparó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Baltasar Hinojosa Ochoa, quien resaltó la participación de los productos de los mares mexicanos. La pesca en estos momentos, tanto la pesca oceánica como la pesca de acuacultura está teniendo un gran crecimiento en nuestro país. Se ha hecho un gran esfuerzo por cuidar lo que tenemos y decirles que ya prácticamente andamos cerca de 40 mil millones de pesos el valor de la pesca finalmente oceánica y el valor de la acuacultura. México ha tomado decisiones muy importantes para que finalmente se siga explotando el mar de una manera adecuada. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral están dispuestos a reducir sus salarios, pero lo harán hasta que lo estipule la ley. Es decir, en cuanto se oficialice el monto de las percepciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anticipó el consejero Marco Antonio Baños. El consejero, quien también es integrante de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, adelantó que la próxima semana el Instituto presentará su proyecto de presupuesto 2019, el cual enfatizó será acotado. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de colaboradores presentó el dictamen técnico sobre la viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de México que contempla dos opciones, continuar con la construcción del actual Entescoco o detener la obra y construir dos pistas en la base de Santa Lucía. Vuelvo a hacer el llamado a los ciudadanos para que participemos todos en este ejercicio democrático y que entre todos decidamos lo que resulte mejor para la nación. Inició en la Arena Ciudad de México el First Global Challenge, evento que por primera vez se llevará a cabo en nuestro país. La organización del empresario e inventor Dean Kamen organizará desde el 15 hasta el 18 de agosto una serie de torneos con el objetivo de despertar la pasión por la ciencia y la tecnología. Más de mil jóvenes provenientes de 160 países acudieron al llamado científico, aplicando sus conocimientos a favor del medio ambiente a través de la construcción de un robot. La competencia implica forjar alianzas con otros países e intercambiar ideas de acuerdo a las ventajas de cada participante, complementando de esta forma sus conocimientos y demostrando que juntos se puede generar un cambio profundo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que tres sistemas meteorológicos que interactúan en el territorio nacional mantienen el potencial de lluvias y temperaturas de más de 35 grados en la mayor parte del territorio. Los vientos y las lluvias que tendrán actividad eléctrica serán originados por la onda tropical número 28. Las altas temperaturas superiores a 45 grados Celsius se registrarán en regiones de Baja California y Sonora, de 40 a 45 en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán, y de 35 a 40 grados en sitios de Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y son las 8 de la noche con 16 minutos, tiempo de hacer nuestra primera pausa, pero regresamos en unos instantes más. Ya son las 8 de la noche con 18 minutos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en sintonía a través de la señal de Tlaxcala Televisión, así como nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Vamos a continuar con más temas, y bueno, sin duda la belleza de nuestro estado se distingue por precisamente su belleza natural, arquitectónica y más en la capital del estado. Así se vio reflejado en el video Regrésame mi corazón de Carlos Rivera, quien mostró al mundo el trabajo artesanal y las costumbres que caracterizan a este Tlaxcala extraordinario. La mente creativa bajo la dirección de Willy Rodríguez y la admiración que un talentoso tlaxcalteca profesa por su tierra, lograron que Tlaxcala, su cultura y tradiciones, traspasara fronteras. La belleza y la riqueza cultural de Tlaxcala la volvieron a poner en el ojo internacional, pues con la producción del artista Carlos Rivera, se volvió a poner en alto el nombre de la entidad y sobre todo los principales atractivos con los que cuenta. El videoclip del sencillo Regrésame mi corazón del huamantleco Carlos Rivera se convirtió rápidamente en todo un fenómeno, sumando millones de reproducciones con la ciudad de Tlaxcala como el mejor escenario, a decir, de la propia estrella musical. Y sobre todo, pues, porque esto es lo que me hace ser quien soy yo, ¿no? Y cada cosa que yo presumo y veo como la gente se maravilla, pues a mí me hace sentir muy feliz, ¿no? Y me llena de alegría. El material audiovisual refleja lo que este tlaxcal extraordinario nos regala en momentos de fiesta, belleza natural y su arte efímero, al igual que sus tradiciones. Reconocer a la entidad como la cuna de la nación es un motivo más de orgullo. Cada uno de sus monumentos es digno de admiración, como el ex convento de San Francisco, los murales del Palacio de Gobierno del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin y la Plaza de Toros, Jorge Aguilar, el ranchero. Con esta producción, Tlaxcala acaparó la atención del mundo y es que, de acuerdo con el artista, cada ciudadano debe sentirse orgulloso de los espacios artísticos, culturales y la belleza de su tierra. Pero luego también está la voluntad de nosotros de no dejarnos de sentir orgullosos de quiénes somos, de lo que tenemos, de presumirlo. Yo tengo la fortuna de tener mucha gente que me escucha, pero todos, todos los tlaxcaltecas tienen que poner en sus Facebook, en su Twitter, en su Instagram, todo el tiempo postear de dónde vienen y postear una foto en los lugares que más les gusten y presumirlo a la gente que les sigue, invitarnos a que vengan a conocernos, que vengan a los carnavales, a la noche que nadie duerme, a las luciérnagas aquí, a la Plaza de Toros. En menos de una semana, tlaxcala pudo ser admirada a través de Regrésame mi corazón, por más de 9 millones de personas que se recrearon con el conjunto de lugares y actividades que caracterizan a nuestro estado e invitan a visitarlo. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Adrián Vargas, Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Y vamos a continuar con más información con una verbena popular y festival musical preparados especialmente para usted. Tlaxcala Televisión festejará su 30 aniversario este sábado en la ciudad de Tlaxcala y aquí le tenemos la invitación. Tlaxcala Televisión está de fiesta, pues cumple 30 años de ser la señal de los tlaxcaltecas y para celebrarlo lo invita a que este sábado 18 sea parte del festival musical que tendrá lugar en la explanada frente a Palacio de Gobierno. El festejo iniciará a las 11 de la mañana con el encanto del mariachi femenil de América de Chuyita. Posteriormente podrá deleitarse con la balada romántica de Jackie Moreno para pasar después a disfrutar de la voz y guitarra de Lunestef. Al mediodía la música vernácula de Abby Avila llegará al escenario. Más tarde Dakota nos mostrará su música para el deleite de los jóvenes. La voz inigualable de Jackie Molina también se hará presente y caras opuestas seguro lo pondrá a bailar. La originalidad de Renata Tapia brillará en el escenario mientras que Locomotora nos hará cantar con su rock versátil. Y para cerrar esta fiesta alrededor de las 3 de la tarde el sabor de la cereza lo hará levantarse de su asiento para mover el cuerpo al ritmo de la música tropical. Acompáñenos a esta celebración. Habrá muchas sorpresas y una verbena popular. Conozca de cerca a quienes hacen posible que la televisión de Tlaxcala llegue a sus hogares. Con información de Mariana Lobera Ahora Noticias. Bueno, pues ya lo sabe la invitación ahí está. Vamos a estar muy contentos y la verdad de poderlo saludar el día de mañana. Vamos a estar muchos compañeros que trabajamos aquí en Tlaxcala Televisión conductores, staff. Así que anímese el día de mañana tenemos una cita en este 30 aniversario de Tlaxcala Televisión. Por otro lado vamos con más invitaciones porque mañana sábado 18 de agosto llega en La Palma de tu mano. y el domingo La Perla. Esto como parte del sitio de cine mexicano de la época de oro en la sala Miguel en el Ira. Para este fin de semana recuerde que el cine mexicano de la época de oro está presente en la sala Miguel en el Ira. Para el sábado 18 de agosto llega En la Palma de tu mano. Karim, un astrólogo y ocultista es en realidad un estafador que se aprovecha de la incredulidad de sus clientas basándose en informes sobre ellas que consigue su esposa la bienesa clara empleada en un salón de belleza. Protagonizaron este filme Arturo de Córdoba y Leticia Palma. Espere, comete usted un pequeño error de apreciación señora Romano. Quiero que se entere usted de algo. El domingo 19 no se pierda La Perla. Un pescador quino Pedro Armendariz y su esposa María Elena Marqués sufren porque el doctor extranjero del pueblo se niega a tratar a su pequeño hijo víctima de la picadura de un alacrán. Quino encuentra una valiosa perla en el mar que es objeto de la codicia del doctor y su hermano. No se pierda de estas joyas de la cinematografía nacional que la Sala Miguel en el Ira y la Cineteca Nacional traen para usted de manera gratuita. Recuerde, entrada libre con funciones a las 16 y 19 horas. Y vamos a más información con motivo de la tradicional guamantlada protección civil del estado aplica un operativo de verificación en los burladeros. La finalidad es garantizar la seguridad principalmente del turismo local y nacional. Con motivo de la tradicional guamantlada fiesta con reconocimiento nacional por soltar toros en un circuito de calles del pueblo mágico, la Coordinación Estatal de Protección Civil aplica un operativo de verificación en burladeros. El coordinador Joaquín Pluma Morales señaló que la intención es garantizar la seguridad del turismo local y nacional en este evento taurino. Estamos en coordinación con el ayuntamiento, en coordinación con todas las dependencias de gobierno para hacer el trabajo correspondiente, estar ahí pendiente desde la noche de burladeros, estar trabajando ese día sábado con la prevención para todos los asistentes. En los recorridos de inspección revisaron el armado de las vallas de madera que a su vez sirven para escalar las azoteas. La recomendación señaló Joaquín Pluma es evitar el sobrepeso y que la gente se ubique a los márgenes del techo o marquesinas. Una de las recomendaciones que ya se hicieron y que estamos en ese tema de que hay mucha casa o viviendas donde los techos ya no soportan el peso entonces se sigue trabajando y hoy este día también estamos con el recorrido de esas viviendas para darles las recomendaciones y que eviten que se van de personas a las azoteas para que no tengamos un sobrepeso y podamos tener alguna afectación. Entonces ya tenemos identificadas varias viviendas. De acuerdo a las autoridades municipales la 64ta edición del Agua Mantlada iniciará a las 11 de la mañana para ello se recomienda prever tiempos de llegada para evitar aglomeraciones asistir con gorras o sombreros al registrar altas temperaturas de ser posible poner mayor atención en adultos mayores y niños mantenerlos hidratados y lo más importante no ingresar al circuito si no se tienen previos conocimientos para torear. Alan Morales ahora noticias y por otro lado el centro regulador de urgencias médicas de la Secretaría de Salud del Estado informa que está preparado para la tradicional Gua Mantlada que le recordamos es el día de mañana sábado 18 de agosto. El centro regulador de urgencias médicas de la Secretaría de Salud del Estado se prepara para la tradicional Gua Mantlada como parte de las fiestas patronales de ese pueblo mágico informó Alejandro Garrido Calva responsable estatal del centro regulador de urgencias médicas. Para este sábado que empieza la Gua Mantlada tenemos un trabajo conjunto con seguridad pública con la presidencia municipal de Gua Mantla y el servicio de protección civil así como Cruz Roja y Briaza. En este operativo habrá 30 ambulancias de la Cruz Roja y 3 de Briaza así como 7 médicos del centro regulador y 7 paramédicos quienes estarán ubicados en diferentes puntos del municipio en tanto la Secretaría de Salud tendrá médicos en diferentes especialidades. Por parte del hospital se contempló un personal de 150 personas que incluyen médicos, paramédicos, cirujanos, enfermeras, trabajadoras sociales que son las que estarán al pendiente directamente de lo que surge de Gua Mantlada. Asimismo tendremos el apoyo de una caravana móvil en caso de que hubiera alguna contingencia mayor para poder brindar la consulta en el momento. Además los hospitales de Gua Mantla son Pantepe y Tlaxcala están listos para atender cualquier emergencia y el CRUM tendrá dos módulos de atención médica los cuales contarán con un doctor y una enfermera. Con información de Altagracia Corona ahora noticias. Vamos a continuar con más información. El gobernador Marco Mena asistió a la reunión que encabezó la presidenta nacional del PRI Claudia Ruiz Maciú con lo que serán los coordinadores parlamentarios y los actuales gobernadores del partido. En su cuenta de Twitter la presidenta nacional del tricolor indicó que sostuvieron una productiva reunión de trabajo para hablar de la agenda y las causas que el PRI nacional defenderá así como la hoja de ruta que seguirá para fortalecer al instituto político. En la sede nacional del tricolor estuvieron presentes Miguel Ángel Osorio Ochoón y René Juárez Cisneros quienes encabezarán las bancadas priistas en el Senado de la República y también la Cámara de Diputados respectivamente así como otros gobernadores priistas. Son las 8 de la noche con 29 minutos tiempo de hacer nuestra segunda pausa pero en unos instantes más regresamos con más información. Y ya estamos de regreso muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros a través de Tlaxcala Televisión y nuestras diversas frecuencias radiofónicas al igual que Facebook. Es tiempo de conocer las actividades artísticas y culturales de Tlaxcala. La época de oro del cine mexicano 1940-1952 corresponde de manera general a los momentos de auge y afirmación de la industria. También el país acoge la inmigración de capitales europeos y otorga refugio a los perseguidos políticos y a las víctimas de la persecución antisemita. Durante los 12 años del periodo se consolida el proceso iniciado en 1936 con la apertura de los mercados de habla española al cine mexicano y que continúa con la creación de un sistema de financiamiento alrededor del cual se estructuran mecanismos de producción, distribución y exhibición que permiten que las ganancias se reinviertan en la industria. se privilegia las adaptaciones literarias una de las más taquilleras es la versión filmica basada en la novela de Alexandre Dumas El Conde de Montecristo de Chano Urrueta 1941 con Arturo Córdoba en el papel de Edmundo Dantes entre 1941 y 1945 disminuyen tajantemente los estrenos de películas extranjeras en estos años se arraiga un sistema de estrellas durante el periodo El Melodrama Ranchero forja y consolida la carrera de tres de sus figuras más importantes los actores y cantantes Jorge Negrete Pedro Infante y Luis Aguilar y se ve el eclipse de Tito Guizar la primera figura del género con Hay Jalisco Noterrajes de Joselito Rodríguez a partir del rodaje de Flor Silvestre de Emilio Fernández de 1943 se forja un equipo de creadores conformado por el escritor Mauricio Magdaleno el cinefotógrafo Gabriel Figueroa y los actores Dolores del Río y Pedro Armenaris con quienes finalmente se logra un cine nacionalista de altura y de acuerdo a las necesidades del Estado en manado de la revolución en un contexto pleno de mistificaciones y falsificaciones la posibilidad de construir una historia alrededor de un microcosmos representado por la vecindad o por el cabaret le inaugura plenamente Alberto Góz en 1946 con humo en los ojos con la música y las canciones de Agustín Lara es claro el predominio de las películas de tema urbano a partir de 1947 hasta alcanzar 50 títulos en 1950 los grandes maestros de la crónica urbana de la capital como Ismael Rodríguez y Alejandro Galindo Luis Buñuel el prestigioso realizador surrealista de Un perro andaluz y La edad de oro películas realizadas en Francia prepara el camino para obras personales como Los olvidados verista y desolador retrato de la juventud marginal de los barrios bajos de la ciudad el cine mexicano enfrenta con dificultades la realización de comedias mundanas es en la comedia burlesca donde se aprecian mejores resultados y cuyos más brillantes exponentes provienen del vigoroso teatro frívolo con un humor de fuentes referentes sociales y populares como el bailarín Adalberto Martínez Resortes Antonio Espino Clavillazo la pareja Manolini Chilinski Daniel Chino Herrera y Jesús Martínez Palillo conjunto en el que Germán Valdés Tintán y Mario Moreno Cantiflas son los más importantes el 15 de abril de 1957 el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante con él simbólicamente murió también la época de oro del cine nacional sábado 18 Centro Cultural ITC Tlaxco le invita a la inauguración de la exposición colectiva pintores de Tlaxco a las 18 horas en las salas del Centro Cultural Presidencia Municipal y Museo Carlos González gestión cultural le invita a las funciones La Voz del Viento con Utopía Teatro sábado 18 a las 19 horas y Nostalgias el domingo 19 con el grupo La Tropada Teatro Música a las 2 de la tarde El Centro de la Imagen inauguró la exposición Afroamericanos compuesta por 400 imágenes contemporáneas e históricas de 70 reconocidos artistas las cuales proceden de distintos archivos fotográficos y una selección de proyectos comisionados Elena Navarro directora del Centro de la Imagen destacó la importancia de haber trabajado con archivos y colecciones fotográficas como el acervo del Centro de la Imagen el Fondo del Consejo Mexicano de Fotografía y el Museo del Estanquillo de México Bueno, es un día muy emocionante para nosotros inaugurando esta exposición de África Americanos un proyecto que se lleva gestando más de dos años y medio en esta casa junto con Claudí Carreras el curador Parte fundamental de este proyecto que me da mucho gusto y a todos nos emociona mucho que esté en esta exposición es la sala dedicada a la obra del Fondo del Consejo Mexicano de Fotografía que este año celebra el 40 aniversario de su fundación Son las 8 de la noche con 37 minutos tiempo de recibir aquí en el estudio al joven de los deportes nuestro querido Manuel Águila Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué información nos tienes el día de hoy? sobre todo porque vaya que hay mucha polémica con este ranking FIFA que a veces da mucho que desear ¿Qué tal Pepe? Gusto de poder saludarte muy buenas noches amigos de Ahora Deportes efectivamente mucha polémica pero ¿qué te parece si nos vamos de lleno con esta información? Adelante Manuel y es que a un mes de haber culminado lo que fue el campeonato mundial de lo que fue Rusia 2018 bueno, Francia ocupa la primera posición de FIFA a un mes de su victoria en la Copa del Mundo Francia pasó a encabezar la lista de la FIFA como primera selección del fútbol mundial la selección sucede a Alemania que ahora ocupa la decimoquinta plaza del ranking luego de su fracaso en el Mundial de Rusia esta no lideraba la clasificación de la FIFA desde mayo de 2002 antes de comenzar la Copa del Mundo de Rusia Francia ocupaba la séptima plaza de la clasificación Bélgica ocupa el segundo lugar de la clasificación de la FIFA creada en 1992 y Brasil la tercera Croacia finalista del Mundial de Rusia ocupa la cuarta posición Uruguay la quinta e Inglaterra la sexta Polonia y Perú fueron dos de las selecciones más perjudicadas en la nueva clasificación de la FIFA al perder 10 puestos en el caso de Polonia que pasa a ocupar la decima octava plaza y Perú la vigésima luego de descender nueve lugares después de muchos años bueno regresa Francia a esta importante ranking mundial y bueno que mejor que sea en el fútbol y que sea con FIFA cambiamos de tema ¿te gusta el atletismo? bueno de manera oficial se presentó la convocatoria para la carrera atlética nocturna kilómetros de sonrisas aquí los detalles se presentó la tercera edición de la carrera atlética nocturna kilómetros de sonrisas en un reconocido hotel de la ciudad de Tlaxcala se presentó la convocatoria para que atletas y público en general participe en este evento atlético de 5 y 10 kilómetros que se realizará el próximo 8 de diciembre en esta tercera edición se estima la presencia de 1500 corredores así lo indicó el comité organizador si realmente la buscan mucho porque aparte de toda la obra benéfica que tiene detrás el recorrido es un recorrido muy bonito que está lleno de luces y aparte la medalla y la playera que damos son únicas nadie da este tipo de medallas porque es con luz tiene colores está muy padre todo lo que damos realmente y la verdad un precio muy accesible 250 pesos por todo el kit está muy bien el banderazo de salida se tendrá a las 8 de la noche sobre la plaza de la constitución de la ciudad de Tlaxcala un circuito que fue modificado y que tendrá como meta el parque Juárez de Chautempan estamos esperando 1500 corredores años anteriores hemos tenido el primer año 1100 el segundo año 1350 creemos que este año podemos lograr los 1500 el año pasado salimos un poquito más adelante aproximadamente por la bandera que está antes del Soriana Mercado este año queremos retomar el original porque es muy bonita la salida desde el Zócalo de Tlaxcala durante el trayecto se contará con el apoyo de Policía Federal Preventiva y la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública Municipal y Estatal la premiación será en efectivo y se reconocerá a los tres primeros lugares de cada categoría de ambas ramas 1500 participantes esperen esta carrera nocturna y bueno esta carrera ya la convocatoria fue presentada y bueno las inscripciones se estarán presentes a partir del mes de septiembre y cambiamos de tema y hablemos de fútbol porque los Pumas Mazetecosco rugieron en serio y fue para llevarse el campeonato de la Liga de Fútbol Chiautempan 86 Un espectáculo Un espectáculo provocó la final de la Liga de Fútbol Chiautempan 86 en un inmueble repleto de aficionados hasta los lugares más alejados del próspero Caguansi y Estulco FC y Pumas Mazetecosco fueron los protagonistas del encuentro pero sin duda quien robó los reflectores fue el exjugador Pony Ruiz emblemático centrocampista del Club Santos Toros Neza y deportivo Estudiantes Tecos quien reforzó el ataque de Estulco Sin embargo los felinos rugieron y lo hicieron en serio para refrendar el campeonato a pesar de tener un hombre menos desde el primer tiempo Un juego vistoso y dinámico por ambos lados Estulco con mayor peligro a la ofensiva con pases certeros de parte de Pony Ruiz pero que no supo concretar el artillero Erwin Hernando El gol del triunfo llegaría para la segunda parte complementaria de parte de Juan Cruz quien remató de cabeza para mandar el esférico a la dimensión desconocida y así darle el tercer título a los felinos Me siento muy contento estaba chicopalado porque estaba en la banca a mi no me gusta jugar en la banca siempre me gusta jugar el once esa vez me tocó estar en la banca y pues adelante me tocó meter el gol del triunfo Por su parte el chileno Rodrigo Pony Ruiz agradeció la respuesta de la afición tlaxcalteca que se dio cita en el inmueble Sarapero Con ese resultado Pumas Mazatekorsko logra el tricampeonato de la liga de fútbol Chiautempan 86 ante un lleno impresionante en el estadio Porrospero Caguansi Un impresionante lleno como ya lo pudimos ver en las imágenes de este inmueble de la ciudad de Sarapera donde también se dieron cita importantes ex futbolistas profesionales y bueno tuvimos la oportunidad de platicar con Rodrigo Pony Ruiz que fue un deleite volverlo a ver a jugar dentro de una cancha de fútbol y con esto cerramos el bloque deportivo Pepe me despido Efectivamente Manuel sin duda un deleite ver a un gran jugador que en sus buenos tiempos como lo recordamos con el Santos Laguna y bueno sin pensarlo mucho pero te puedo decir que esta liga 86 de Chiautempan es una de las más importantes aquí en el estado Sí, de mucha tradición y sobre todo porque ya en lo que son pues las fechas de liguilla también muchos equipos se refuerzan y eso también atrae a muchos ¿Por qué? Porque bueno traen a exjugadores como en este caso fue Rodrigo Pony Ruiz y bueno sin duda también este jugador tuvo en el ataque bastantes jugadas bastante toque sin duda aquí lo que falló fue la artillería de Istulco Bueno pues lástima aunque tuvieron un gran sinudal muchas felicidades a Pumas Mazatecorsco ya su tercer campeonato de manera consecutiva Don Ely muchísimas gracias nos estamos hablando la próxima semana Así es que tengan buena noche Y ahora rápidamente la información internacional porque fueron cerca de 139 trabajadores humanitarios asesinados en el año 2017 así lo reporta La ONU El año pasado 139 trabajadores humanitarios murieron 102 resultaron heridos y 72 fueron secuestrados en el cumplimiento de su deber lo que representa la mayor cifra desde 2013 de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas En datos ofrecidos durante el 15 aniversario del ataque a las oficinas de la ONU en Bagdad que causó la muerte de 22 personas El organismo destacó que en 2017 se acumularon 5 años consecutivos en que más de 100 trabajadores humanitarios fueron asesinados en cumplimiento de su labor Un equipo científico internacional logró secuenciar el genoma del trigo harinero el cultivo más empleado en el mundo por lo que el hallazgo servirá para facilitar la producción de variedades de este grano ante los retos climáticos con mayor rendimiento mejor calidad nutricional y más sostenibles Este logro es resultado del trabajo de más de 200 científicos de 73 institutos de investigación en 20 países pertenecientes al Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma del Trigo Con gritos de fuera maduro cientos de venezolanos se manifestaron en la capital Caracas por los constantes apagones y la escasez de agua potable en la zona Los manifestantes gritaron en un momento y al unísono a un coro fuera maduro pero fueron dispersados poco después También se registraron manifestaciones la noche del 16 de agosto en los teques Estado Miranda donde ciudadanos encapuchados se enfrentaron a funcionarios de Poli Miranda Las vías públicas del sector de la Matica fueron bloqueadas con barricadas Los enfrentamientos se tornaron violentos y la represión se acentuó Los encapuchados lanzaron bombas molotov contra los elementos de seguridad Las víctimas de los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Cataluña fueron recordadas con flores música, poesía y aplausos por sus familiares representantes del Estado de diferentes niveles de gobierno fuerzas políticas y ciudadanos En actos celebrados en la Rambla y en la Plaza de Cataluña en Barcelona se destacó la necesidad de mostrar respeto a los muertos y heridos al darse protagonismo a los familiares de las víctimas más allá de los propios representantes institucionales Las tensiones derivadas del proceso independentista generaron algunos incidentes como la colocación de dos pancartas grandes en la Plaza de Cataluña y en la Rambla en contra de la presencia del Rey de España Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump sostuvieron que el gobierno federal no tiene la responsabilidad ni la obligación de monitorear a los niños migrantes una vez que son asignados a hogares adoptivos Y son las 8 de la noche con 47 minutos tiempo de hacer nuestra tercera y última pausa para regresar más detalles del ámbito estatal aquí en Ahora Noticias Ya estamos de regreso nuevamente en esta tercera emisión de Ahora Noticias Muchísimas gracias por continuar con nosotros Vamos a más temas El bovino angus originario de Escocia es considerado proveedor de una de las principales carnes de alta calidad para el comercio y en Apisaco han comenzado su crianza El ganado bovino angus cuyo nombre completo es Aberdeen angus pertenece a una de las razas productoras de carne más importantes de la ganadería bovina del mundo Esta raza es originaria del noreste de Escocia se tienen registros de su existencia desde el siglo XVI y es conocida porque se adapta al piso duro y rocoso al clima frío y a los pastos estacionales no necesariamente de buena calidad forrajera En México los principales productores de esta carne son los estados como Chihuahua Jalisco Coahuila y Zacatecas Aunque Tlaxcala no está en esta lista en Apisaco ya existen 44 cabezas de bovino angus Su crianza inició con la búsqueda de tener carne de mejor calidad y ahora se consolida como un negocio familiar Emiliano Hermo López y su familia crían este tipo de animales con el objetivo de ofrecer a los consumidores carne más suave y orgánica Tenemos aproximadamente dos años dos años y medio trabajando con el angus de pedigree el de registro El microempresario refiere que fue hace 80 años cuando esta raza ingresó a México y a pesar de que su mantenimiento y costo es más elevado los beneficios de consumir este tipo de carne son mayores Tenemos que cocer la vaca cuatro horas para comer carne suave de res y esta raza pues su característica es la eficiencia en carne su carne es muy suave muy jugosa muy sabrosa con una grasa con un mármol importante Este tipo de bovino existe en color rojo y negro Hermo López cuenta con una novilla reproductora de raza pura de linaje estadounidense y el pasado primero de julio nació una ternera angus con registro de linaje canadiense la reproducción se consiguió a través de inseminación artificial A sus tres años justo cuando llegó aquí la trajimos al estado de Tlaxcala hicimos transferencia de embriones con ella extrajimos embriones y los los transplantamos en otras vacas que no fueron de la misma raza pero al fin y al cabo nos dio angus puro esta es la primer ternera que nace de la cruza que hicimos de la línea de Estados Unidos con la línea de Canadá por ahí van a ver en algunas escenas los padres de las dos de hecho los padres de las dos el padre de la línea estadounidense y el padre de la línea canadiense este tipo de ejemplares es apreciado en exposiciones ganaderas nacionales e internacionales y la ternera ya es entrenada por una integrante de la familia ya que es ella quien le da la tranquilidad necesaria para permanecer en pose la familia Hermu López convive con estos animales en el proceso de crecimiento y el contacto es continuo si al principio si a lo mejor nos costó más a mis hijos a los chiquitos que este si si nos costó el deshacernos de un animal tan bello tan super cuidado en todos en muchos aspectos no este y si hubo por ahí una lagrimita por ahí de mi hija en algún momento de algún becerro pero a la hora de estarlo probando se le olvidó todo él dijo que este ganado cuenta con el registro necesario por parte de las autoridades nacionales en el tema y en breve se buscará que la genética argentina sea traída para mejorar aún más la raza con imágenes de Raúl del Razo ahora noticias Belén Rodríguez y vamos a más información la Secretaría de Fomento Agropecuario y el patronato de la Feria de Guamantla 2018 inauguraron la expo ganadera de esta festividad que se realiza de manera anual y que además fortalece la tradición que posee el municipio José Luis Ramírez Conde Secretario de Fomento Agropecuario señaló que esta expo refleja la coordinación que existe con la Unión Ganadera Regional Especializada de Tlaxcala y refrenda la vocación en torno al trabajo ganadero de Guamantla Ramírez Conde subrayó que Tlaxcala cuenta con una importante tradición ganadera con los bovinos lecheros los ovinos y los caprinos además de destacar a nivel nacional por las ganaderías de toros de lidia lo cual es motivo de orgullo para los habitantes de esta región de la entidad durante la inauguración también se entregó el reconocimiento al mérito ganadero a don Humberto Mario Bretón Díaz por sus más de 50 años como ganadero de bovinos y en últimas fechas como integrante de la Asociación de Omnicultores de Guamantla y continuamos con ese tema porque productores agrícolas también reconocen la atención oportuna de las autoridades del sector primario para atender los daños en cultivos a consecuencia de las condiciones climatológicas trabajadores del campo reconocieron la atención oportuna brindada por el gobierno del estado al iniciar desde agosto con los recorridos de verificación de los reportes presentados por afectaciones a cultivos resultado de las condiciones climatológicas pues esperan que esto agilice la emisión de dictámenes para que se aplique el seguro catastrófico en ciclos anteriores los recorridos iniciaban en el último trimestre del año por lo que al agilizar el proceso señaló el comisariado ejidal Misael Aguilar permite la recuperación del campo en menor tiempo en mi caso no se había visto esto también la prontitud de las visitas de que nos están atendiendo los reportes de siniestro oportunamente entonces si eso sí quede claro desafortunadamente pues esto es lo que nuestros productores no deseamos nosotros nuestros productores deseamos más que haya producción a que haya apoyos las inclemencias del tiempo ocasionaron afectaciones en distintos cultivos de manera preponderante al maíz por lo que los trabajadores del sector primario esperan una respuesta positiva por parte de la aseguradora a fin de que tengan el recurso suficiente para iniciar con las labores del siguiente ciclo agrícola en diferentes cultivos también tenemos como es calabaza como es avena este haba frijol maíz y sobre todo este el durazno lo más que nos está afectando es el maíz y ahorita el durazno nosotros como productores nos este nos nos este interesa mostrar las evidencias de los campos sinestrados primeramente por sequía y luego por granizo en la semana mando pasada viernes de la semana pasada requieren de mucho trabajo y de mucha inversión iniciar el próximo ciclo este primavera verano del 19 para nosotros es bien difícil está bien difícil iniciarlo Diana Zempualteca ahora noticias y son las 8 de la noche con 56 minutos tiempo de ir a nuestro reporte ciudadano este reporte que usted nos hace llegar a través de nuestras líneas telefónicas y también a través del facebook antes de dar a conocer los dos reportes que tenemos el día de hoy agradecer esta confianza que usted tiene a través de el sistema de noticias que a escala por hacernos llegar estos comentarios y vamos a leer el primero la señora Herrera comenta el riesgo y molestia que representan los puestos ambulantes cerca de las nuevas oficinas del fobiste esto bueno pues ubicado en el boulevard Ocotlán y calle de las rosas también en avenida arquitectos en la esquina de derechos humanos el cual ni está en servicio y tiene años ocupando lugar en la calle bueno pues muchas gracias a la señora Herrera por este comentario por este reporte y bueno pues trataremos de hacer este llamado a las autoridades competentes vamos con el segundo y último reporte y además queremos recordar que hace algunos días en este espacio le presentamos un reporte ciudadano del municipio de Conte de Juan Cuamazzi en este espacio de la tercera emisión de las noticias respecto de la solicitud de actas de nacimiento bueno pues agradecemos al ayuntamiento la respuesta dada a esta inquietud el secretario del ayuntamiento Modesto Basilio Galicia nos informa que durante la campaña se entregaron 300 actas gratuitas así que bueno pues ahí está autoridades respondiendo a los llamados de la ciudadanía y finalmente vamos con los saludos del auditorio sobre todo para quienes nos están escribiendo en Facebook muchísimas gracias por escribirnos por estar en sintonía con nosotros por regalarnos like y por compartir esta transmisión tenemos uno muy especial que es una felicitación de cumpleaños a Mayra Teresa Lima Gallegos de parte de la familia Lima Lima y en especial de parte de V&A Lima Gallegos muchas felicidades espero que la pases muy bien a nombre de nuestros compañeros de Ahora Noticias no olvides guardarnos pastel y que sean muchos muchos más así llegamos al final de esta tercera emisión de Ahora Noticias agradeciendo de verdad muchísimo que nos haya acompañado esperando que tengan un excelente inicio de fin de semana y recuerden nos estamos saludando la próxima semana en los diversos espacios informativos de Ahora Noticias mi nombre es Pepe Hernández y en nombre de Mario Romero titular de este espacio le deseamos también una excelente noche que nos haya